A pesar de los momentos difíciles, Dios nos ha guardado y preparado. Ahora es tiempo de volver a congregarnos. Más que vencedores, abre sus puertas para los servicios presenciales con inscripción previa. Si estás en la lista, deberás cumplir con las siguientes recomendaciones. En el día del servicio, no olvides traer y utilizar en todo momento tu tapabocas de forma correcta. Si venís con tu vehículo, deberás estacionarlo dentro del estacionamiento de la iglesia. Al llegar a la iglesia, deberás lavarte las manos y cumplir con todo el protocolo de seguridad. Antes de ingresar al templo, deberás corroborar tus datos en la planilla de asistentes y dejar tu firma. No se permitirá el acceso a personas en edades de riesgo y con enfermedades de base. Evita el contacto físico. No abraces ni saludes de mano. Trata de mantener en todo momento la distancia prudencial de dos metros. Los asientos marcados son los que están habilitados para su uso. Los sugieres te guiarán a tu lugar. Al finalizar el servicio, retírate de manera ordenada, sin contacto físico con los demás, siguiendo el direccionamiento de los sugieres. La iglesia no para. Es momento de volver. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!